La celulitis que aparece en nuestro cuerpo y que se convierte en el dolor de cabeza de más de una mujer, por medio de un tratamiento de ondas acústicas con pulsos focalizados sobre la piel, permite mejorar la textura y disminuir este problema. Un conductor como el gel, actuará en el procedimiento para que las ondas no produzcan dolor. Lo que hace es llegar hacia la zona donde está la mayor fuente de celulitis y lo que hace es mejorar la textura de la piel, activar el colágeno, activar la elastina y producir un efecto notorio. Esta terapia requiere una valoración previa para saber qué grado de celulitis hay en nuestro cuerpo y determinar si la persona es apta para realizarlo al existir algunas contraindicaciones que nos lo permiten. Los pacientes que no se pueden realizar el tratamiento son los que tienen marcapasos, son los que tienen problemas de coagulación, son pacientes menores de edad, es muy importante, pacientes que presentan algún tipo de problemas circulatorios. De seis a diez sesiones se puede observar cómo la celulitis desaparece, aunque también se realiza como forma preventiva. Debe ser tratado durante una hora, no es un tratamiento doloroso, no produce ningún tipo de hematoma. Las sesiones se deben hacer dos veces por semana, complementando con ejercicio y una dieta saludable.